siendo un mal endémico ya, como era el tanking, acusado, tanking generalizado, que, vamos a ser honestos, hacía mucho daño a la NBA. Es evidente que los superequipos como tal pueden seguir existiendo, pero los pasos que se han ido dando han tenido como tendencia dificultar esa creación, Gonzalo, al menos bajo las reglas financieras clásicas. Ahora las penalizaciones son mucho mayores y eso origina que la situación se vaya nivelando, porque el temor a las consecuencias económicas acaba efectivamente limitando el gasto, que es el objetivo. Mira, uno de los grandes deseos de la línea actual es facilitar, Gonzalo, en lo posible que los mercados pequeños puedan conservar a sus estrellas, porque son conscientes de que esa es la medida que más igualdad genera a nivel competitivo, que más reduce la diferencia de mercados que históricamente ha sido muy poderosa, pero todo eso, claro, sin renunciar a los beneficios que dan esos mercados. La NBA no puede prescindir de ellos, Gonzalo, y ese equilibrio es la clave en lo que estamos viendo estos días. Recuerdas que el programa, ¿no?, que titulamos Construir Campeones, tiene algún parentesco con el de hoy, y podríamos empezar por eso mismo, lo de las estrellas, es que sigue habiendo algo innegociable en cualquier cambio, la presencia de una estrella en cualquier equipo, en todos, mínimo una, una estrella que cumple, Andrés, una triple función, un estímulo en el roster, ¿no?, de plantilla, un estímulo de mercado y audiencia, tanto a nivel de mercado local como a nivel de mercado nacional. De hecho, la calidad, claro, se da por sentada, pero su poder real puede ser la menos importante de sus funciones. Seguro, seguro que lo es, ¿eh? El ejemplo de Wemby en San Antonio es suficiente, es una estrella, todo potencial, pero su poder real es ahora mismo ya de impacto al título. Su poder real, Gonzalo, está fuera de la pista más que dentro. La NBA valora sobre todas ellas, incluso una cuarta, que no sería ni de valor de uso ni de valor de cambio, sería algo así como valor simbólico, muy relacionado con esto que apuntas. Esta estrella se va a medir, se va a pegar con las demás, proporciona a la NBA una narrativa extendida en el tiempo, eso que conocemos por rivalidades, esa construcción de relato simbólico que es la historia. Andrés, y cuando nace la Liga, se le hubiera concedido un guionista de su destino, ¿qué te saldría? Te saldría exactamente lo ocurrido, que en sus expresiones más altas no son rivalidades propiamente de estrellas, sino de imperios liderados por ellas. Se explica la historia, de los Lakers de Maikan, a los Celtics de Russell, a los Lakers y Celtics en los años 80, a los Bulls de Jordan, a los Warriors de Carrey. Pero si ese guionista, Andrés, hasta podría salivar con la trilogía angelina de Kobe y Jack, por ese giro de autodestrucción como subtrama interna, y también por el poder de LeBron de cambiar el mapa a su antojo. Todo esto a David Stern, vamos a decirlo claro, le ponía cachondo. Pero los tiempos cambian. Y el mando superior de la nave, pues reconozcámoslo, puede ir de la mano de ellos. En una idea, cuesta imaginar el término, pero es real, más progresista del asunto igualitario. Y ahí Silver, que todos tenemos nuestras fuentes, engarza de raíz con el modelo, con la escuela democrática de Darendorf, la igualdad de oportunidades. Andrés, Stern hablaba de potenciar los resultados. Silver, las oportunidades, las diferentes oportunidades. Otra declaración en ese sentido. Con seguridad, decía Silver, las superestrellas van a seguir ganando un desproporcionado número de campeonatos. Claro, así él se cura en salud. Igual que las franquicias bien gestionadas.